Eh, no le gusta cuando salgo sola Porque rumbeo duro como loca Eh, nunca me llevo a la discoteca Porque muevo mi culo sin vergüenza Dame tequila y celda esa pa' que vea No bailo tampoco, pero aquí sí se perrea Yo rumbo sola, no me importa quién le vuela No quiero mala vibra, quiero rumba buena Uno, dos, tres, rumba Técalo, sí señor, con manos, que ya van pero Dame tequila y celda esa pa' que vea No bailo tampoco, pero aquí sí se perrea Yo rumbo sola, no me importa quién le vuela No quiero mala vibra, quiero rumba buena Uno, dos, tres, rumba Así es que se perrea Así es que se perrea Así es que se perrea Rea, 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 rea Cómo se menea Cómo se menea Cómo se menea Nea, 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 nea Dame tequila y celda esa pa' que vea No bailo tampoco, pero aquí sí se perrea Yo rumbo sola, no me importa quién le vuela No quiero mala vibra, quiero rumba buena Uno, dos, tres, rumba Síguelo Rumba Síguelo Ay, ay Síguelo Rumba Síguelo Ay, ay